Trabajamos el rendimiento en la gimnasia, siete equipos campeonatos de España, tres segundos puestos y tres terceros puestos también, la verdad que bastante contentos y por equipo nos hemos llevado también cinco primeros premios y un segundo. Sí, ahora mismo tenemos una pareja femenina que tienen once años y quince que irían a competir al Campeonato de Europa y también tenemos una pareja mixta que ellos no irían al Campeonato de Europa pero ya están convocados para el Campeonato del Mundo y tenemos un trío también ahora mismo que están luchando para entrar en el equipo nacional. Normal parte de la selección española es un orgullo porque después de todo el trabajo pues llega la recompensa después. He conseguido ir en el 2014 al Mundial de pareja masculina, yo de ágil, también en 2015 fui al Europeo y ahora este último en mayo he sido campeón de España de pareja mixta. He sido campeona de Andalucía este año, también este año hemos ido en Internacional en Bélgica y también en mayo hemos sido campeona de España. El compañerismo, la confianza que tenemos que tener uno con otro y también la flexibilidad. Y sobre todo que los dos se componen. Intentar meternos en las finales de un Campeonato de Europa, un Campeonato del Mundo y que España se conozca a nivel internacional. ¡Gracias por ver el video!